Me alegro mucho de que la salud pueda llegar a los barrios de esta manera, sobre todo en este sector que hay mucha gente de adulto mayor, que es la que le cuesta más trasladarse a la periferia donde están los consultorios. Palabra de don Juan Araya, presidente de la Junta de Vecinos de la población Corvi de Coyhaique, luego de recorrer y conocer el nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar, que se instalará a dos cuadras de su casa, en un barrio clásico de la capital regional, donde en pocas semanas más la salud se instalará y se pondrá al servicio de los vecinos. En esta marcha blanca, que iniciaremos alrededor del mes de julio, van a haber atenciones de médico, enfermera, dentista y matrona. Una primera fase donde se dará énfasis a los controles de salud a una población objetivo cercana a las 5.000 personas. Controles de crónicos, controles de adultos mayores, consultas de morgulidad, atención dental en toda su gama y lo que es la atención de enfermera, es fundamentalmente en el ámbito de control de niños sanos. A esto se suma el control de embarazo y de regulación de fecundidad o métodos anticomceptivos. Un lugar amigable, como dijo el vecino, un lugar cercano a sus casas, y donde va a haber atención médico, odontólogo y de otros profesionales. Y que además cuenta con todas las condiciones de atención. Estamos cumpliendo, nosotros nos alegramos de eso. Somos uno de los servicios que está cumpliendo la promesa de la presidenta de instalar centros de salud cercanos a la comunidad. No, excelente, porque es una instancia, especialmente a nosotros, los adultos mayores, que teniendo cerca el centro comunitario, o como se llame, pues nos facilita la vida, ¿no es cierto? Nos facilita todo, tenemos una mejor calidad, se puede venir de a pie, no hay que estar tomando colectivo ni nada por el estilo. Inversión sectorial en salud cercana a los 500 millones de pesos que se suma a la pronta entrega de la obra del nuevo centro regulador del SAMU, el CEFAM de la Junta, el Hospital de Cochran, la nueva aposta de Raúl Marín Balmaceda y el más emblemático, el Hospital de Puerto Aysén. Un gran, gran logro de estos días que ya está terminándose, estamos en la última etapa en los trámites administrativos, finitando los detalles del Hospital de Puerto Aysén, más de 35 mil millones en inversiones de equipamiento y profesionales que han llegado. O sea, en inversiones, una tremenda tarea, pero sabemos que las inversiones no funcionan sin personas, sin profesionales. El ejemplo, más de 20 médicos en la red, todo el auditorio, médicos en lugares aislados, odontólogos en lugares aislados, y más de 50 profesionales en el Hospital Base de Coyhaique. Eso es la transformación que estamos haciendo en salud para nuestra región. El Centro Comunitario de Salud Familiar pronto inaugurar en Coyhaique y que beneficia a las juntas de vecinos 1, 3 y 4, y que permitirá abarcar el territorio de la zona central de Coyhaique, obra que será entregada a la comunidad en el mes de julio.